El facto de que quiero jugar en Argentina algún día en la selección. En Argentina hace tiempo que se viene hablando de los europibes. Algunos como Lucas Romero, Nicolás Paz o incluso el mismísimo Alejandro Garnacho ya disputaron encuentros con la albiceleste. El último mencionado hasta con la selección mayor. Esto parece ser algo que debido al buen trabajo de la AFA y de los scouting se va a seguir viendo, va a seguir creciendo y va a seguir aumentando. Hoy vamos a hablar de un caso particular ya que este jugador no nació en Europa, sino que en Brasil. Ahora ponete cómodo, hacete unos mates y disfrutá. Hoy te voy a contar quién es Felipiño Rodríguez. Felipe Rodríguez Gentile nació en Brasil, en la ciudad de Campiñas, estado de San Paulo, el 4 de octubre del año 2006. Es hijo de padres argentinos. Su papá Fernando es porteño y su mamá Agustina es bahiense. Se conocieron en la Universidad de Ciencias Exactas. Él es químico y ella biólogo. Comenzó su historia de amor y se fueron a trabajar a Brasil, meses después de la crisis del 2001. Un poco por la pésima situación del país y otro por el deseo de conocer otras culturas. Sus primeros años estuvieron viviendo en Vinedo, San Paulo, hasta que en el año 2004 tuvieron a su hermano Mateo, quien es mayor. Actualmente estudia ciencias biomédicas en Edimburgo y bueno, al crack en cuestión, Felipe. Ahí es donde empieza a hacer sus primeros pasos con la redonda, desde los 7 años hasta los 13. Sus padres cuentan que desde pequeño se notaba la facilidad que tenía para jugar al fútbol. A donde iba hacía diferencia y llamaba la atención. Su ídolo es Lionel Andrés Messi. Messi fue siempre mi héroe, mi juego que quiero ser cuando crezca. Para mí es el mejor de la historia sin duda y yo siempre miro sus videos y a veces intento recrear una cosa. La mayoría no me sale pero igual, lo intento. Mamó mucho el fútbol brasileño, el cual le dio mucho control de pelota. Miren lo que hacía siendo tan chico. Miren lo que hacía tan chico. En la mayoría de campeonatos que jugaba en Campiña salía goleador y era premiado. Felipe Rodríguez. Ahí, el garoto con más gols en la competición. El señor Felipe. Carlos Eduardo Sordeira, director administrativo de la Secretaría de Esporte y Lazer. Se entrega a Felipe. Ahora, el señor Carlos Henrique Gomes da Silva, director... Artillerio de la competición. Artillerio de la competición. Él vino ahí de Argentina. ¡Muchas gols en el gol! 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 Esto es algo para resaltar porque vamos a ir viendo como siempre se destacó por hacer muchos goles sea en el club que sea, incluso con clubes pequeños combatiendo con su fútbol a los equipos más poderosos. Debido al trabajo y un poco la tentativa de la aventura, sus padres deciden ir a Italia, Milán, que acá aprovecho a agregar que él junto a ellos alentaban al Inter por el Pupi Zanetti. Retomar tiempo después a Brasil y para enero del 2020 desembarcar en Inglaterra. Al llegar a este país, decidió tras su sueño dedicarse al fútbol profesionalmente, así que comenzó a jugar el campeonato local de Liverpool con el equipo Highton. Con este equipo, el cual jugaba los sábados y domingos, salieron campeones con él como goleador. En uno de estos partidos, un scout de Liverpool lo vio, quedó fascinado y fue a hablarle a sus padres para invitarlo a hacer una prueba al gigante de la Premier, donde estuvo durante unas semanas. Lamentablemente, la pandemia mundial que se desató por el COVID-19 le impidió mostrarse. No tuvo la posibilidad de ganarse su lugar en el club londinense, pero los agentes de este lugar lo recomendaron al Preston que ahí sí ya se estaba jugando. En el primer partido, Felipe ya hizo dos goles y empezó a mostrar sus habilidades. Partido a partido se destacaba jugando como centro delantero, segunda punta o cualquier puesto del frente de ataque con la ventaja de manejar las dos piernas. La decisión familiar de emigrar a Inglaterra fue fundamental para que profundice su trayectoria deportiva. Su padre cuenta que siempre supieron que le iba a ir bien, pero sabían que en Latinoamérica iba a ser más difícil porque en Brasil tenés un montón de chicos que juegan y aparte la infraestructura sacando los clubes grandes los cuales manejan un mayor poder adquisitivo es muy precaria, es todo muy a pulmón. Allá se encontraron con un montón de clubes de segunda división como justamente es Preston que tienen una mega infraestructura con profesionales y plata. Felipe a base de esfuerzo y sacrificio empezó a dar que hablar no solo en el viejo continente sino que también acá en Sudamérica. ¿Y esto por qué? Para diciembre del 2022, jugando para la sub-18 de su equipo, él siendo dos años menor, hizo 5 goles en la victoria por 6-1 versus Rottenham United por la competencia FA Cup juvenil. Lo más increíble es que ya acumulaba 18 goles en sus anteriores 10 partidos. Por este motivo equipos como Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham y Newcastle lo empezaron a seguir de cerca. Ellos no fueron los únicos ya que también la selección argentina, que es la camiseta que sueña representar, lo dejó bien claro al subir la historia que estamos viendo. Juan Martín Tassi, el scouting que trabaja buscando jugadores en Europa y pronto lo hará en Estados Unidos, contactó a su familia para saber más del crack. Les pidió videos, información, estadísticas y demás. A partir de ahí siguieron en contacto. Lo fue a ver versus el Luto en el IFE y CAP y ya tuvo la posibilidad de conocerlo en persona y hablar. A ver, nosotros cuando iniciamos el proyecto, como hablábamos anteriormente, tenemos un contacto directo con la familia. Entonces, habla de una parte más integral de este proyecto. Tener solamente ver si un chico juega bien o si juega mal. Sino que se da a través de ese contacto y esa cercanía que al mismo tiempo favorece todo ese desarrollo y sentido de pertenencia. Entonces, de esa forma y al ser más humano, ese contacto más directo, se simplifica todo. Obviamente que el hecho de que sea la selección argentina, que estamos hablando, es algo que seduce a nivel mundial a cualquier futbolista, grande, joven. Entonces, obviamente tenemos esa posibilidad nosotros, ¿no? De contar con esa ventaja de lo que significa la selección argentina. Su exposición creció tanto que en Instagram pasó de tener 500 seguidores a más de 10.000, los cuales la mayoría son argentinos, pidiéndoles que elija jugar con nosotros. Mucho más pensando en que tenemos el mundial sub-17 este año en Indonesia, en donde buscarán ganar el título por primera vez en su historia. La familia de él comentó que se generó muy buena onda con los argentinos y le mandan mensajes todo el tiempo. Aclaro, él quiere jugar para Argentina como sea. Ellos, sus padres por supuesto, no entienden de dónde sacó tanta pasión por el país, ya que viene una vez por año todo un mes por las vacaciones. Pero bueno, cuando la sangre tira, toda su familia está acá. Aprovecho para contar algunas anécdotas que muestran su locura por la celeste y blanca. Esta foto que les estoy mostrando es cuando salió el diario de la ciudad de Brasil donde vivía. Tenía que recibir su premio de goleador y lo fue a buscar con la camiseta de Messi de Argentina. También en el año 2018, cuando se disputaba el mundial de Rusia, él iba a la escuela en Brasil y se tiñó el pelo en color azul por Argentina. No le importaba nada, solo su selección. ¿Te echabas por Argentina? ¿Te tirabas más Brasil? ¿O un poco para cada uno? ¿Cómo fue esa sensación de la dualidad? Porque era prácticamente su clásico en persona. No, siempre he hecho con Argentina. Desde 2014 me vengo teniendo el pelo en los mundiales. De azul. En Brasil, en 2018 casi me matan, pero estuvo bueno. Para el último mundial en el que la selección argentina se coronó en Qatar, vino al país para estar con su familia y aprovechó para ir a festejar al obelisco. Mencionó que fue algo inolvidable. Para ir cerrando este último tiempo, Felipe estuvo jugando toda la pretemporada con el primer equipo de Preston, en donde hizo 3 goles y una asistencia, entrando desde el banco siempre. Tengamos en cuenta que está haciendo esto siendo tan chico en la segunda división de Inglaterra. Compite contra equipos que ya estuvieron en la Premier, la cual es la mejor liga del mundo. Una de las cosas que pudimos ver es que Preston le otorgó una beca. Él está muy agradecido. Por eso el sueño que tiene este año es poder ascender. Magia para aportar tiene de sobra. Su foto ya está en los pasillos del club. Es la gran promesa. Lo saben dirigentes, sus compañeros y hasta los hinchas como estos quienes le hicieron su club de fan. Hay mucha ilusión en él. Estaremos esperando muy ansiosos su debut en su club y su chance con la Celeste y Blanca, que no tengo dudas que nos va a dar muchas alegrías. Espero que les haya gustado y hayan podido conocer un poco más de él. No se olviden de darle like, de suscribirse y déjenme en los comentarios de qué otro futbolista les gustaría que haga o qué tipo de otro contenido les gustaría ver. Gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!